Hola mi queridísimo Geminis, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal. ¿Estás listo para desvelar los secretos de tu vida para esta semana con esta maravillosa energía de la luna nueva en el signo de Piscis, que tú eras uno de los signos más afectados por toda esta energía? Pues hoy las cartas van a revelar tus esperanzas, tus temores y tus posibilidades para esos deseos tan profundos de la luna nueva. No te vayas porque al final tendremos un consejo profundo con el nuevo oráculo de las hadas que lo estreno hoy para ti y el número de la suerte para esta semana. Así que es momento de escuchar al universo, quédate conmigo y descubramos ese mensaje poderoso ahora. Recuerda que son lecturas generales y no te olvides de chequear la lectura quincenal que la tienes ahí en la cajita de descripción y también la lectura de esa luna nueva en tu signo, en el signo de Piscis, perdón, que tú, mi queridísimo Geminis, ya si vives en el hemisferio norte o en el hemisferio sur te daba de pleno. Así que ahí tienes todos los enlaces a esos vídeos, mi queridísimo Geminis. Vamos a ver y empecemos. Muy bien, una cartita para Geminis, por favor. Muy bien, muy bien y muy bien. Muy bien, veamos la esperanza que te trae esta luna nueva para poder cumplir tus deseos, tus sueños y mostrar todas esas emociones. Vamos a ver. Pues mira, nos sale el 4 de oros o de pentáculos. Esta carta te trae una pregunta y esa pregunta es ¿hasta qué punto te estás bloqueando esos cambios, mi queridísimo Geminis? ¿Hasta qué punto te estás aferrando a recuerdos, a bienes, a cosas? Y eso te está produciendo una inseguridad. Es como que tienes mucho miedo al cambio e intentas controlarlo todo, todo, todo. Es como que en vez de fluir, te estancas. En vez de escuchar a tu intuición, escuchas a tu cabeza, que me parece normal porque eres un signo de aire, pero no. Esta luna era escuchar es nuestro corazón, a escuchar nuestras emociones. Entonces, ¿qué esperanza te trae este 4 de oros? Pues te trae la esperanza de que si te organizas, te estructuras y empiezas a soltar lastre, esos caminos se desbloquearán para ti y dejarás de acumular todo ese bloqueo. Sí, tienes que tener prudencia, tienes que tener cuidado, de acuerdo, pero tienes que buscar esa seguridad en ti y desbloquearte esos caminos. No tengas miedo, mi queridísimo Geminis. Veamos tus temores, nunca mejor dicho, veamos qué miedos tienes tú a ese cambio. Pues mira, el 2 de bastos. Vemos ahí al gatito pues mirando desde lo alto. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo, tiene muchas dudas, tiene mucha indecisión, como que no acaba de enfocarse y efectivamente tiene mucho miedo al cambio, por eso está ahí como paralizado, enganchándose a esa bola, ¿no? Porque es el 2 de bastos, pero esa bola como que se está enganchando porque no quiere marcharse. Y esta carta te está diciendo que ese es tu mayor temor, salir de tu zona de confort es tu mayor miedo. O sea, tu mayor miedo es tus dudas, tu mayor miedo es tu indecisión, tu mayor miedo es el cambio. Y los cambios, mi queridísimo Geminis, siempre son positivos. Los cambios te traen la expansión, los cambios te traen un gran crecimiento, los cambios te traen grandes aprendizajes. Así que no tengas miedo, empieza a planificar bien las cosas, vuelve a agarrar esa confianza en ti y sal de tu zona de confort. Llegan relaciones, relaciones nuevas, pero tienes que confiar en tu poder interno, mi queridísimo Geminis. Veamos esas posibilidades que se abren ante ti. Mira, el rey de copas. Los reyes representan a personas mayores o adultas que pueden estar en tu vida o que pueden aparecer en ellas. Son personas muy sabias. También puede ser la energía que tú estés manejando. Este rey, el rey de copas, es un rey con autoridad, es un rey también muy compasivo y es un rey que te está diciendo que estás muy dependiente. O sea, dependes mucho de los demás y de las cosas, los lugares, ¿no? Como que te cuesta soltar. ¿Por qué? Porque estás como muy melancólica o muy melancólico. Y el soltar esas emociones y el mostrarlas al mundo, te piensas que a lo mejor te sientes vulnerable y que te van a atacar o te van a hacer daño, ¿no? Y este rey viene a decirte que no, que no tengas miedo. Solamente tienes que creer en ti, solamente tienes que ser generoso, ver esa sabiduría que tienes dentro de ti y empezar a escucharte, a escuchar tu corazón, a escuchar tu alma, a escuchar tu intuición, confiar en ese proceso mágico que es la vida, mi queridísimo Géminis. Porque vivir, solamente vivimos una vez que nosotros recordemos, vivimos en esta energía, en este plano, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que te dan la oportunidad de volver a bajar aquí a este plano para poder vivir, tienes que aprovecharlo, mi queridísimo Géminis. Géminis. Porque fíjate que luego se nos queda el arcano mayor de la luna, la carta de Piscis, efectivamente, la carta, la energía en la que estamos viviendo y que a ti te estaba dando de pleno. Esta carta te está diciendo que deja ya esos engaños, deja las confusiones, deja las inseguridades, deja los miedos, deja todo eso que te estás manipulando tú en la cabeza y en la cabeza y en la cabeza y que hagas caso a tu intuición de una pez, que ya te lo está diciendo. Es como que tienes que empezar a ver las cosas más claras ahora. ¿Por qué? Porque tienes que hacer caso a tu subconsciente, no al consciente. El consciente nos cuenta y nos cuenta y nos cuenta y nos cuenta y nos cuenta lo que nosotros queremos escuchar, ¿de acuerdo? Pero el subconsciente es el que nos cuenta la verdad y ese nos lo cuenta cuando estamos durmiendo. Así que no tengas miedo y empieza, porque tienes de aquí a septiembre para que ese deseo, si tú le pones toda esa fortaleza, toda esa fuerza y es un deseo de tu corazón y es un deseo de tu alma, de aquí a septiembre, que será esa luna llena en el signo de Piscis y encima será eclipsada, se cumplirán tus sueños, tendrás tus deseos manifestados ante ti. Vamos a ver un momento que se apagó la vela, mi queridísimo Géminis y voy a encenderla, discúlpame. Ya está, gracias por la espera. Vamos a ver, es que no me gusta tener las velas apagadas. Vamos a ver qué te quieren decir el oráculo, qué consejo te quieren dar. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir las hadas, que estreno el oráculo para ti. Muy bien y muy bien. En la base, fíjate el hada de Scorpio. Ahí la tienes, el hada de Scorpio. Scorpio que es un signo de agua como pistis y te dicen, deja que la pasión te lleve hacia nuevos horizontes. Mira cómo se sincronizan. Deja que la pasión te lleve hacia nuevos horizontes, hacia esos horizontes que te están esperando al otro lado y que tú para aferrarte a todo el pasado, a todo lo que no quieres soltar, no dejas y no fluyes y no sales de tu zona de confort. Como bien te decía, el dos de bastos por todos esos miedos que tienes de salir, pero tienes que salir. Deja ya esa incertidumbre, deja ya ese estancamiento. Hasta las hadas te lo están diciendo. Ponle pansión y empieza y llévate y guíate. Déjate fluir hacia esos nuevos horizontes porque luego nos sale la hada del verano. ¿Y qué te dicen? Deja que brille tu sol interior. Siente el amor, la calidez de la vida en ti y a tu alrededor. Amplía. Haz que crezca la belleza que reside en tu corazón. Ahí lo tienes, mi queridísimo Géminis. Perfecto. O sea, se sincronizan el mensaje que te tenía que dar. Ahí lo tienes. Porque luego seguimos con la niña hada. Fíjate. ¿Y qué te dice la niña hada? Te dicen, en tu corazón dormita la niña hada que eras. Cuídala y deja que te recuerde lo hermoso que es el mundo. Guau. Mira cómo se están sincronizando las cartas, mi queridísimo Géminis, para ti. Tienes que reconectar con esa niña interna que tienes dentro, con esa niña que te dé esa alegría, que te dé esa felicidad, que te dé ese empuje a poder enfrentarte a todos esos miedos. Los niños cuando son pequeños no tienen miedo. O sea, los niños cuando somos pequeños no tenemos miedo a nada. Nos lanzamos y nos lanzamos. No somos conscientes de que haciendo algunas cosas, pues nos podemos romper una pierna, nos podemos hacer un chichón. ¿De acuerdo? No son conscientes. Entonces ellos viven la vida como si fuera el último día. Y eso es lo que las hadas vienen a decirte, mi queridísimo Géminis. Veamos qué número de la suerte te va a regir esta semana. Vamos a ver. Fíjate. Ya quiso salir y se fue para allá. Y nos sale el número 6. Ahí lo tienes. El número 6, mi queridísimo Géminis. Y el número 6, ¿a qué se asocia? El número 6 se asocia a la familia, al hogar, a la responsabilidad. Se asocia que tienes que resolver algunos problemas de la vida doméstica o de la comunidad. También representa el amor y la armonía. O sea, el amor que te das a ti mismo y la armonía que puedas encontrar saliendo de tu zona de confort. Necesitas protegerte. Sí, necesitas la protección, el calor del hogar. Pero el calor del hogar te lo puedes dar tú perfectamente. No necesitas a nadie. El hogar es el que tienes dentro de ti, mi queridísimo Géminis. Suscríbete, dale a un like, compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón. Gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo. Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.